¡Hey! ¿Cómo están mis virus? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy estamos en la cuarta parte del video, digo la de la supervivencia al extremo que teníamos en el canal. Vamos a entrar. No pregunto por qué tengo la música de fondo, pero es que se oyen feo los videos así sin fondo. A ver, ahorita, como vemos en el episodio anterior, vieron que ya estábamos avanzando con la casita, pues ahorita vamos a hacer lo mismo. Nomás hago un pequeño corte cuando ya estemos aquí. Ok, gente, ya volví. Ok, bueno. Bueno, las pizarras no me van a dejar hablar. Bueno, para entrar en energía vamos a poner una canción. Todo en los lados. ¡Muchas gracias! 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 Métete Métete No manches, había un Había un monstruo allá afuera, no mames Tengo miedo Vamos a dormir Ahora sí se va No, me va a matar Tengo miedo, no manchen Tengo miedo Ay, ya soy yo Su puta madre Voy a hacer un corte y ya vengo Ok, ya se fue Esa cosa Pero creo que ya destruyó demasiado, miren De hecho aquí acabo de hacerlo Yo creo que ya se fue Miren la capacidad de estos monstruos Que hacen Yo voy a recoger todo esto para Poder reconstruir aunque sea algo De estos, eh Que va a tardar como un mes, pero Me pedo Aquí, hasta aquí dejo este video Espero que les haya gustado Se haya entretenido Bueno, ya no importa Y nos vamos a meter Bueno, si les gustó el video Compártanlo Publíquenlo con sus amigos Sus familias Sus primos Sus primas Sus hermanas Sus tías Con lo que tengan ahí a la mano Y si no les gustó Cállense el hocico Y nos vemos hasta la próxima Bye bye Tienes que estén Tienes que estén Tienes que estén